horóscopo de capricornio para hoy martes 15 de junio de 2022 capricornio tu intuición te puede reportar ganancias económicas rápidas e imprevisibles tus asuntos económicos van bastante bien procura continuar en este ritmo por esta razón encontrarás chollos y harás muy buenas compras pero controla los excesos los amigos van a ser tu apoyo en esta temporada y debes acudir a ellos te conviene hablar claro hoy a los demás para que no haya malentendidos en el trabajo en el amor puedes llegar a lograr un entendimiento muy deseado con tu pareja además puedes realizar un sueño que tienes desde hace tiempo y que puede hacerse realidad si dejas de pensar que te encuentras mal empezarás a sentirte mejor tienes un exceso de energías intenta encauzarlas mediante el ejercicio físico estás bien pero presta atención a los detalles se te puede escapar algo si quieres mejorar tu estado físico debes librarte de los pensamientos obsesivos no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que en videntes puntocom tienes las tarotistas más fiables y recomendadas